Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi sigue de vacaciones. Tras su reunión ayer con el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, hablando de su futuro inmediato. Hay una última oferta del Inter de Milán. El magnate chino y dueño del club milanés acaba de ofrecer al Barcelona 150 millones por el astro argentino. Y no solamente eso, sino le va a igualar el salario que está cobrando actualmente Messi en el Barça, es decir, 50 millones de euros netos al año durante tres temporadas. ¿Aceptará a Messi dicha oferta? ¿Se irá al Inter de Milán? Atención, exclusiva, sexte FCB, Ismael. Messi acaba de comunicar al Barcelona y a Ronald Koeman su decisión final. Messi acaba de decidir que va a continuar en el FC Barcelona. Al parecer, Koeman ha logrado convencer a Messi del nuevo proyecto del Barça de la temporada 2020-2021. El Barça se va a reforzar con cinco cracks como mínimo y van a cambiar la posición de Messi en el campo. Como ya comenté, Messi pasará a jugar a partir de la temporada que viene de nueve, de delantero. Jugará en punta. Y su lugar en el campo, o mejor dicho, su posición en el campo, la va a ocupar a partir de la temporada que viene Antoine Griezmann. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!